Hola amigos de Español Real, ¿qué quiere decir tirar la casa por la ventana? Tirar la casa por la ventana quiere decir festejar algo de manera muy efusiva o festejar algo a lo grande. Tirar la casa por la ventana quiere decir literalmente arrojar la casa por la ventana. Es un poco difícil, ¿verdad? La ventana es mucho más pequeña que la casa, así que es algo imposible. Ya que antes se arrojaban todos los objetos de la casa a través de la ventana. Y así nace una nueva expresión, tirar la casa por la ventana para celebrar. Por ejemplo, si algún amigo o compañero se gana una lotería, entonces puede decir voy a tirar la casa por la ventana. Quiere decir que va a celebrar. Esta expresión se refiere a celebrar algo a lo grande, es decir, festejar mucho. Festejar mucho por algún suceso que ha ocurrido o por algún gran evento que se quiere celebrar. Por ejemplo, en la fiesta de año nuevo podemos decir voy a tirar la casa por la ventana. Quiere simplemente decir que el año nuevo será una fiesta muy grande, que vamos a celebrar mucho. Bueno, espero que les haya gustado este video y hasta un próximo video. Y espero que no tiren la casa por la ventana. ¡Gracias!